Ya no quiero seguir así Viéndonos a escondidas Quiero que todo el mundo Sepa que ya eres mía Sabes perfectamente Que quiero gritarlo Pero nada más me prometes Que ya vas a dejarlo Ya no quiero compartir Tus besos y caricias Cada vez que nos vemos No quiero que sea deprisa Quiero tenerte conmigo Hacer el amor Hasta que el cuerpo aguante Pero mi amor Pero mi amor Ya no quiero ser tu amante De toda esta relación Yo ya estoy cansado De escuchar lo mismo Cada vez que estoy A tu lado Ya no quiero compartir Tus besos y caricias Cada vez que nos vemos No quiero que sea deprisa Quiero tenerte conmigo Quiero tenerte conmigo Quiero tenerte conmigo Ya no No quiero que niANC Quiero tenerte conmigo